La oportuna intervención de elementos policíacos permitió la detención de una persona quien dijo llamarse Gabriel N., de 23 años de edad, por robo a transeúnte. Los hechos ocurrieron cuando elementos del agrupamiento de motos, al estar en patrullaje de vigilancia en la Supermanzana 75, se percataron de un hombre que intentaba asaltar a una mujer de 27 años de edad. Por tal motivo, los oficiales preventivos intervinieron inmediatamente logrando detener al presunto cuando trató de darse la fuga, quien fue señalado y reconocido plenamente por la agraviada. Ante este hecho, quien dijo llamarse Gabriel N., fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente.